Bueno, el tema que vamos a hablar hoy, me quedé pensando cuando Santi me decía Oye, ¿y qué tema vas a hablar el día sábado? Y bueno, esta semana fue una semana complicada porque nos llegó un caso que queremos presentarles Es un caso práctico, creo que esto nos ayuda más que ver la teoría Sino ver realmente cómo el SAT está fiscalizando el día de hoy y ejercicios anteriores Cómo viene fiscalizando el SAT a los contribuyentes y vamos a ver un caso real, un caso bien interesante Y que básicamente esta charla es cómo no enfrentar una revisión fiscal ¿Por qué? Porque este caso nos llegó ya cuando casi estaba el barco hundido Y realmente vamos a ver ejemplos donde el caso tal vez no se le debería de haber dado tanta atención No se le debería de haber cometido tantos errores y no hubiéramos llegado hasta este punto Vamos a analizar este caso, un caso real nos llegó esta semana Y me gustaría que conforme vayamos platicando ustedes también nos vayan haciendo llegar sus comentarios Porque obviamente estos comentarios nos van a nutrir a todos y nos van a servir para retroalimentarnos como jóvenes Y ver cómo volvemos a lo mismo, cómo no atender una revisión por parte del SAT Este caso que nos llegó es de un futbolista muy conocido Obviamente no vamos a decir nombres porque pues no se debe Pero es un futbolista muy conocido que llegó a jugar en Europa Y el caso por el cual llegaron a molestar a este futbolista Son dos ejercicios, llegaron a fiscalizarle el ejercicio 2007 y 2013 Pero vamos a ver qué pasa en 2007, por qué llegan a molestar a este futbolista Bueno, para iniciar, le llega una carta de invitación en 2014 Por el ejercicio de 2007 Como podemos analizar, no hay facultades de comprobación o de fiscalización Por parte del ejercicio de administración tributaria Hace un ejercicio del 2007 Ya el SAT no tiene facultades o no tenía facultades para llegar a fiscalizar el 2007 Pero vamos a ver los errores que cometió el contador Para que el SAT sí se pudiera meter hasta la cocina Le llega una carta de invitación al futbolista Donde esta carta de invitación le piden Que actualice su situación fiscal Porque se le detectó a través de una compulsa internacional A este equipo europeo Donde el equipo europeo tiene una constancia de retenciones Por sueldos y salarios Recordemos, bueno, vamos a ponerlo Vamos a plasmarlo Este futbolista está dado de alta por sueldos y salarios Y todos sus equipos le pagan a través de sueldos y salarios Es decir, ya había una retención antes de que a él le llegara su ingreso Entonces, se hace una compulsa internacional este equipo Y el equipo dice que sí hubo una retención en 2007 Y entrega esta constancia al servicio de administración tributaria Como el SAT ya no tenía facultades Porque la declaración estaba presentada Todo estaba en forma Todo estaba en forma Sí, exacto Como dice el maestro José Benjamín Siempre y cuando no se haya presentado la declaración Se presentó la declaración anual en tiempo y forma Entonces, el SAT ya no tenía facultades de comprobarlo Y solo le manda una carta Invitación Para que el fiscalista Para que el contribuyente se autorregularice ¿Qué hace el contador? No sé qué le pasó al contador El contador se perdió Presenta una declaración complementaria Y esta declaración complementaria Reactiva las facultades del servicio de administración tributaria Cuando realmente, si él hacía caso Me hizo esta carta de invitación No pasa absolutamente nada ¿Por qué? Porque ya no había facultades de comprobación Y facultades de revisión por parte del SAT Entonces, el contador presenta la complementaria Reactiva el ejercicio de 2007 Y ahora sí, el SAT se mete hasta la cara Contribuyente Encontramos una discrepancia Entre tu declaración anual Tus estados de cuenta Y esta hoja de retenciones Que me emite el club europeo Dime dónde están esas diferencias Así es, como dice el maestro José Benjamín La autoridad tiene para revisar 5 años Siempre y cuando se presenten Las declaraciones en tiempo y forma Y si no se presentan Se van hasta 10 años Pero aquí el error que cometió el contador Fue que presentó una complementaria No teniendo Como dice aquí el maestro Bien dicho, el maestro José Benjamín No hubiera hecho nada Y no hubiera pasado nada La carta de invitación La hubiera roto Y le hubiera tirado a la basura Eso era más que suficiente Pero vamos a ver Qué más errores cometió este contador En esta fiscalización por parte Bueno, ya una vez que dice el contador Bueno, pues ya Me agarraron los del SAT Ya se metieron hasta la cocina Y me detectaron este ingreso Yo presenté mi complementario Y pues ya me están fiscalizando Entonces El contador decide meter 2 millones de pesos Por deducciones personales Deducciones que no había presentado En la declaración anual inicial Que presentó en 2008 Sino hasta ahorita En la complementaria dice Meto 2 millones de pesos Deducciones personales ¿Por qué? Porque el futbolista Estaba dado de alta Por sueldos y salarios Entonces ¿Qué es lo que hace el SAT? El SAT ya lo traía bien agarrado A este futbolista Y dice Bueno Tú me presentas estas facturas Por 2 millones de pesos El auditor Va y certifica al proveedor Otro error La 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 administración que fiscaliza El futbolista Es de aquí de León El proveedor Era de aquí de León Fácilmente El SAT fue a certificar Que este proveedor Fuera real Entonces va Analiza El domicilio Tocan Verifican Y el contribuyente Está como no localizado Aparte De manera interna Se analiza Que este proveedor De los 2 millones de pesos No había presentado Declaraciones Desde su existencia Hasta la fecha Y por ende Hoy se encuentra Como no localizado Empieza La autoridad Con sus procedimientos Para el 69B Le Cancelan Su certificado Y Están en proceso O Están en proceso Para llevarlo a 69B Ya están metidos Los oficios Y están por Determinar Que este proveedor Es un 69B Entonces Como Poco a poco El contador Se fue metiendo A la boca del lobo Le detectan Que estos 2 millones de pesos Vienen por un EFO Dice el contador Ah no Pero el concepto Del EFO Inicia a partir De 2014 En código fiscal El de la federación Y le dice el auditor Si estoy de acuerdo Pero Desde siempre Ha sido un delito La compra Y venta De facturas De operaciones simuladas Entonces Papas Le dan En la torre Al contador Que estaba llevando Este caso Y también Ahora el contador Se está viendo Involucrado En temas penales Por haber asesorado Al contribuyente En meter Estos 2 millones De pesos De deducciones Personales Que Es Realmente Pues era un proveedor Que no existe No hay manera De comprobarlo No hay nada De como El contador O el contribuyente Puede decir No estos 2 millones De pesos Si son reales Son de productos reales No hay nada Aparte Los conceptos De estas facturas Él decía Que eran Por camas De rehabilitación Las camas Eran 4 camas De mismos conceptos Mismos precios La verdad Sin hacer Esta investigación Que hizo el SAT Nos dábamos cuenta Que eran Facturas apócrifas Posterior Bueno, antes de que El SAT Le determinara Que estas Facturas Eran Apócrifas Dice el contador Estas deducciones Por estas camas Son para el papá Del futbolista ¿Por qué? Porque el papá Tenía algún problema De enfermedad Ya Ya Enfermedades terminales Dicen que el futbolista Le compra Todas estas Todos estos bienes O todas estas Camas De recuperación Y demás Para Ayudar Al papá Y bueno Se dan cuenta Que Ah, porque el contador Decía que estas camas Si las podía deducir Porque el papá Dependía Directamente Del hijo Y por eso Esas camas El futbolista Si las podía deducir En su declaración Anual Como deducciones personales Ah, bueno Entonces El auditor Antes de hacer Todo el procedimiento Para detectar Que este proveedor No existía Se dan cuenta Que el papá Tiene actividad Por arrendamiento Y el papá Tiene ingresos Entonces Le dicen al futbolista Y al contador Estas deducciones No proceden Aparte Por ser de un proveedor Que no existe Tu papá Tiene ingresos Y estado de alta Por arrendamientos Entonces No depende de ti Y no lo puedes deducir Entonces Por todos lados Se agarraron Al contribuyente Y por todos El contador Quedó bailando Con Con sus deducciones Y estas facturas Que ¿Qué pasa? Posteriormente Que le dicen Ya que le encuentran Estos Dos millones De todas Deducciones Él presenta Una complementaria Acumulando Estos ingresos Y presenta Una carta Donde él reconoce Este ingreso Que menciona El equipo De Europa Al dar Por concluida La revisión Le extienden El crédito Por un millón Y medio De pesos Ya incluyendo Sus actualizaciones Recargos Y multas Y Le determinan El crédito Fiscal Posteriormente Cuando nos llega Este caso Y lo analizamos Ahí en la oficina Nos damos Cuenta Que este Ingreso Que presume La utilidad Que tiene El futbolista Por una Constancia De retenciones De un equipo Europeo Este ingreso No estaba En los estados De cuenta Ni en ninguna Parte Por el ejercicio De 2007 Entonces ¿Qué nos dimos Cuenta? Que este ingreso Ya se había acumulado En 2006 Entonces Entonces Esta constancia De retenciones Que bien Mandó el equipo Europeo Al servicio De administración Tribut Pues no se debería De haber Considerado Como acumulación De un ingreso En 2007 ¿Por qué? Porque este ingreso Ya se había acumulado En 2006 Se había reconocido La retención Y se habían pagado En su momento Los impuestos Entonces Vemos Cómo El contador Se metió En tantos problemas Cuando Está muy fácil Resolver Este caso Vamos a darle Seguimiento Para que veamos En qué más Se metió El contador Esto fue Por 2006 Recapitulemos Qué errores Comete el contador Al atender Esta revisión Por parte del SAT Punto número 1 Le llega una carta Invitación Del 2006 Cuando La autoridad Ya no tiene Facultades De revisión ¿Qué hace mal? El contador Presenta una complementaria Para reactivar El ejercicio Entonces El Servicio De administración Tributaria Se mete Hasta la cocina A revisarle A este Contribuyente Si él hubiera Tieno la cartita Invitación Como dice El maestro José Benjamín No hubiera pasado Absolutamente Nada Pero él Reactiva Las facultades De comprobación De servicio De administración Tributaria Y se mete En un problema ¿Qué pasa Posteriormente? Él Para evitar Pagar Ese Impuesto Mete Facturas Apócrifas Por 2 millones De pesos Punto número Uno Las mete Diciendo Que estas facturas Eran para ayudar Al papá Porque el papá Dependía Directamente De este futbolista Y cuando el SAT Se da cuenta De que el papá Tiene actividad Por arrendamiento Y percibe Un ingreso Se las echan Para atrás Aparte Se hace una Investigación Interna Donde se dan cuenta Que este proveedor No existe Y el contador Ya se mete En broncas penales Por haber asesorado A un contribuyente A comprar Facturas Apócrifas Que otro Error Se comete Los depósitos Realmente Se reportaron En 2006 No se tenía Que haber Reconocido El ingreso En 2007 Pero como El contador Ya presentó Una carta Donde Reconoce El ingreso Donde en una Declaración Anual Reconoce También La acumulación De este Ingreso Pues difícilmente Ya faltan O el SAT Se abstiene De pruebas Cuando el Contribuyente Dice Si Yo Tengo Ese ingreso Y lo debí De haber acumulado Entonces Ya ahí no hace Falta Que el SAT Busque más pruebas Cuando el Contribuyente Ya solito Se hundió En este Problema O que el Contador Malmente Hundió A este Futbolista Y que pasa En 2013 A él Le revisan Dos ejercicios 2007 Y 2013 En 2007 Ya conocemos Todo lo malo Que hizo El contador Se metió A la boca Del lobo Y que pasa En 2013 Porque le fiscalizan En 2013 A este futbolista Bueno Se me hace Que ese contador No está actualizado Bien asesorado De otros colegas Así es No estaba Bien asesorado Yo Difícilmente Creo que Esté En algún Colegio Al rato Vamos a Hablar La historia De este Contador Porque está Interesante Y Hasta Yo creo que No volteé a ver Su código De ética Pero bueno Vamos a analizarlo Posteriormente Vamos primero A ver el tema De qué es lo que Pasa en 2013 Y por qué A este futbolista Le fiscalizan El ejercicio De 2013 Bueno Le encuentran A este futbolista Que hay una discrepancia Entre su declaración anual Y las adquisiciones De bienes Que tiene Se solicita El total El SAT Por su parte Interimamente Solicita O envía un oficio Al registro público De la propiedad Para que le entregue Todos los bienes Que adquirió Este futbolista En 2013 Por otra parte Se le encuentra Una cuenta De inversiones Por 70 millones De pesos A su papá En 2013 Vamos a ver Cómo atiende La revisión Este contador El SAT Primero le dice Al contribuyente ¿Sabes qué? Dime La procedencia De ese ingreso ¿De dónde Tuviste el ingreso Para comprar Todos estos bienes? También Busca el SAT Dice Cotejame La salida De dinero De las cuentas Bancarias Para la adquisición De estos bienes Que tiene Que tienes Luego Explícame La cuenta De los 70 millones De pesos De tu papá Porque tu papá Tiene 70 millones De pesos Y solo me presenta Su declaración Por arrendamiento Y La muestra En ceros En 2013 ¿De qué? Entonces ¿Qué es lo que hace Este contador? Bueno El contador Envía una carta Donde explica Que el dinero Para comprar Esos bienes Es proveniente De la actividad Del contribuyente Es decir El futbolista Obtiene los ingresos De los equipos Por sueldos Y salarios Y con ese dinero Obtiene Estos bienes Le dice el SAT Ok Si es real Muéstrame Las salidas De este dinero O muéstrame Las salidas Del banco De tu cliente Para comprar Estos bienes Bueno Él En esta En esta segunda Carta Que manda El contador Al servicio De administración Tributaria Dice Los bienes Se adquieren En efectivo Y le dice el SAT Ok Entonces demuéstrame Que de las cuentas Bancarias Hay salidas En efectivo Que me avalen Este Estos Estas adquisiciones De bienes Bueno El contador En esta carta Contesta O en una tercera Carta Contesta Que este dinero En efectivo Procede De un préstamo Entonces La autoridad fiscal Le dice Ok Si procede De un préstamo Voy a fiscalizar A quien te prestó Este dinero Fiscalizan Al que le preste El dinero Al contribuyente No tiene Ingresos Fiscales Es decir De donde sacó Este dinero Este contribuyente Para prestarle Esa cantidad De dinero Al futbolista Para comprar Estos bienes También Otro error De forma Dice El contrato No está ratificado Ante un notario Dice el contador No hay bronca La ley No me dice Cuando yo debo De ratificar Un contrato Yo lo puedo ratificar Hoy Y pasa Sin broncas Este contrato Y vétele Contra el Contra el prestador De esta cantidad Y fiscalizalo Porque yo no estoy Obligado A decirte Donde proviene Ese ingreso Le dice El servicio De administración Tributaria Ok Me voy Sobre Sobre Del que te prestó La lana El contrato Lo ratificas No hay bronca Le dice Oye Y en la anual Presentaste Tu dato Informativo De este préstamo Porque bien claro Dice la ley Que si el préstamo Si sobrepasa De 600 mil pesos Debes de declararlo En un dato informativo En la declaración anual Para que no acumule Si no lo presentas En tu declaración anual Como dato informativo Acumula A tus ingresos Dice el contador No Pues se me pasó Presentarlo En la informativa Y segundo error Que comete el contador O bueno Bastantes errores Que comete el contador No voltea a ver La ley antilavado Donde la ley antilavado En 2013 Le dice Que está restringido Para comprar Bienes Por esa cantidad En efectivo Veamos Como el contador Se fue metiendo En una serie de temas Como se fue metiendo A la boca del lobo Sin tal vez Haber tenido Que meterse Sin Tener Que haber cometido Tantos errores Y hubiera salido Más fácil Este caso De fiscalización Entonces Bien Como nos comentan Aquí muchos Ahí entran Los abogados Y contadores Fiscalistas Claro Principalmente Ya aquí como Hay muchos errores Yo consideraría Que hasta Debería de entrar El abogado Ya la defensa Porque pues El crédito Ya está fincado Ya tiene argumentos Tiene bastante Desargumentos El SAT Para fincar Estos créditos Yo creo que Aquí más bien Entraría Alguna de defensa Por parte De algún Abogado Fiscalista Dice Ramón Si por eso Se le complicó La vida A esta persona Si pero a veces No quieren pagar Por lo que cobra Un profesional Contable No lo declaro Por eso Le pidieron La procedencia Si es Muchas veces Pasa esto Aquí en León Yo creo que En León Y en varias En varias Ciudades Pasa esto Que es muy Mal pagado Aquí el servicio De un contador Profesional Se le da Muy poco Valor Al fiscalista Al contador Un buen contador Y nos hemos dado Cuenta que hay Empresas Que le pagan A un contador 4 mil pesos Al mes Por llevarles Toda la contabilidad 300 pesos Por mandar Una declaración Anual Y bueno Pues esto es Lo que pasa Y es lo que Se le trata De inculcar O tratamos De difundir Esta cultura Fiscal A los empresarios A los profesionistas A toda persona Que recibe Un ingreso Porque Estos errores Salen caros Y decía El futbolista Muy molesto El martes Oiga contador Pero pues ¿Por qué Tengo que pagar Si realmente Yo pagué Mis impuestos En 2006 En 2013 Yo tengo La procedencia Real de mi dinero Pagué impuestos Para comprar Estos bienes Si El problema Es que también El mal asesoramiento Cuesta Y cuesta muy caro Ya lo estamos viendo Porque son Actualizaciones Recargos Multas Delitos Fiscales Que en los que Entró El contador En los que Entró el contribuyente Por un mal Asesoramiento Entonces Yo creo que También es responsabilidad De nosotros Como agrupación Difundir esta cultura Difundir estos casos Donde los contribuyen Los contadores Imagínense Si les pagan Dos mil Puedos mensuales Cuatro mil Puedos mensuales Trescientos Puedos por una declaración Difícilmente Les alcancen Estos contadores Para actualizarse Para estar afiliados A un colegio Y cometen estos errores Entonces Si es importante Que empecemos A difundir Esta cultura De De Fiscalistas La cultura De estar Aprendiendo De estar Retroalimentándonos De estar Buscando El crecimiento Profesional Día con día Para que no nos Sucedan estos casos Pero también Del empresario De ponerse En los zapatos Del profesionista Y de darse cuenta Que estos errores Salen caros Y Que ya ahorita Como le decíamos Al futbolista O sea Esto Es un impuesto Que tú no tenías Que haber pagado Pero por los errores Vas a tenerlos Que pagar Y si quieres Un medio de defensa Pues el abogado Te va a cobrar No menos Del 20% Del crédito fiscal Entonces Imagínate Lo caro Que te salió Haber estado pagando Tan poquito Un contador Inexperto Un contador Vamos a platicar Cómo llegó Este contador A asesorar A este futbolista Al futbolista Lo asesoraba Un despacho Un despacho Grande Acá en León Para evitarse El pagar Tantos honorarios Este despacho El contador Que atendía Al futbolista Le dice al contador Oye ¿Por qué no mejor Te vienes a trabajar Conmigo? Me cobras menos Y sacamos Al despacho De la jugada Y le dice Órale el contador Vámonos Se va con el futbolista A trabajar Obviamente Este contador Estaba mucho Se quería comer Al mundo Rompió con su código De ética ¿Por qué? Porque hacia un lado El despacho El despacho Que lo estaba Obviamente En este despacho Él tenía jefes Que le decían Por dónde irse Tenía Capacitaciones Continuamente Y al contador Se le hizo fácil Salirse del despacho Irse con el futbolista El futbolista Se le hizo fácil Ahorrarse unos pesos Y ahora vemos Los errores fuertes En los que ha caído El contador Y también De mucha responsabilidad El futbolista Vamos a ver Qué más sigue Ah bueno También el SAT Le dice Al contribuyente Aguas Porque voy sobre De tu papá Infórmame Esos 70 millones De pesos Que tiene tu papá En una cuenta De información De dónde Procede Ese ingreso De dónde Obtuvo ese ingreso Tu papá Ah bueno El contador Informa Que la cuenta bancaria Que tiene el papá Por 70 millones De pesos No es de su papá Sino que es una cuenta Mancomunada Obviamente El SAT No se la va a comprar Y solicita Los contratos Directamente Al banco Y el banco Le informa Al SAT Que estas cuentas No son mancomunadas Que esta cuenta Pertenece Únicamente Al papá Entonces El SAT Tiene bastantes Argumentos Para darle Hasta por Donde menos Se imagina Al contribuyente Y no sólo Al contribuyente Al papá Y cómo llegó Estos 70 millones De pesos Al papá Del futbolista Bueno pues El contador Le dijo ¿Sabes qué? Lo que muchas veces Los contadores Hacen acá en León Dicen al contribuyente Ábrele cuentas A tus familiares Y ahí Empieza a depositar Tus ingresos Para que no pagues Impuestos Cosa que no debía De haber hecho Porque el contribuyente Estaba dado de alta Por sueldos Y salarios No tenía No tenía por qué Haber metido Dinero En diferentes Cuentas Porque el futbolista Ya le habían hecho Una retención No tenía que haberle metido El dinero A sus familiares Pero desgraciadamente Esto se da mucho Acá en León Y en diferentes ciudades El contador Malinforma A la empresa Y le dice Mete el dinero En todos tus familiares Y no va a pasar nada ¿Por qué? Porque distribuyes El ingreso Y el SAT Ni lo va a detectar Yo no sé Cómo no se dio cuenta El contador Que los 70 millones De pesos No iban a pasar A hacer un poco Para el SAT ¿No? La verdad es que La cantidad Es una cantidad Muy fuerte Y Pues Llegó a A ojos del SAT Vemos entonces Varios errores En 2013 Como que el contador Para empezar Acumula O dicen Que estos bienes Son Los adquiere Con efectivo Ya vimos Cómo afecta La ley antilabado Cómo involucra Al papá Cómo mete un préstamo Que un préstamo No lo informa En una declaración Y debe de acumular Este ingreso Entonces vemos Ciertas Afectaciones Al contribuyente Vemos delitos De defraudación De defraudación Fiscal De evasión Fiscal Delitos Que se pueden Cometer En temas En temas Penales Por cómo Metían Estas facturas Apócrifas En 2007 Y un error Muy fuerte Fue el haber Reactivado Un ejercicio Que ya el SAT No tenía Facultad De revisión Entonces Vemos Cómo está El caso Analizamos Este caso Es un caso Difícil Y interesante Analizar ¿Por qué? Porque nosotros Creemos Como contadores Y me he escuchado Me ha tocado Escuchar A varios contadores En conferencias Donde dicen Que a partir De 2014 El SAT Viene fuerte Y viene a fiscalizar A nivel internacional Con medios Electrónicos Y yo les diría Que no Porque con este caso Vemos claramente Que el SAT Ya inicia Fiscalización Internacional En 2007 Le requiere Un equipo Europeo Una Constancia De retenciones Vemos Cómo El SAT Desde Allá Por 2007 Ya empieza A cruzar Con bancos Empieza A cruzar Con declaración Anual Empieza A ver Que tus proveedores Estén presentando Contabilidad Que tengan Que estén presentando Impuestos Que tengan un domicilio Que se encuentran En el domicilio Entonces Este caso Nos da Para muchas Conclusiones La primera es No nos confiemos Como fiscalistas Como contadores Como financieros Como abogados A que el SAT Nomás empezó A fiscalizar De 2014 Para acá Sino que el SAT Viene desde 2007 De acuerdo A este caso Fuerte Fiscalizando Internacionalmente Pidiendo Estados de cuenta Pidiéndole Al registro Los bienes De los contribuyentes Buscando a través De los familiares Cuentas bancarias Analizando proveedores Analizando Que esos proveedores Existan Presente En contabilidad En contabilidad Entonces Viene el SAT Fuerte No solo A partir De 2014 Entonces Hay que tener Bien protegidos A nuestros Asesorados Analizar bien Todos estos temas De a la hora De cuando nos viene A fiscalizar el SAT No cometamos Estos errores Que cometió El contador Porque pues Bueno Ya lo vimos No nos llevan A ningún lado Hay que estar Actualizados Yo creo que ANAPINET Nos sirve mucho Para estar Actualizados Para estar Conociendo Varios casos Yo los invitaría A que Varios compañeros Estudiantes Nos presenten Varios casos Analicemos Ciertos casos De fiscalización Por parte Del SAT Algunos De nuestros Clientes Para poner Realmente Casos Que nos sirvan Para la vida Diaria Veamos Cómo va Caminando Una fiscalización Por parte Del SAT Vemos Ver cómo Presentar bien Las declaraciones Ver cómo Contestarle A una autoridad Creo que eso Es demasiado Enriquecedor Y las conclusiones A este Caso Del futbolista Bueno pues todavía El contador Estaba molesto Con el auditor Del SAT Y dice Que le interpondrán Medios de defensa Y meter Denuncia Por corrupción O sea Ya el contador Está dando Patadas de ahogado Afortunadamente El contribuyente Se da cuenta Y Busca ya Un despacho Que le apoye En un medio De defensa Que le apoye A regularizarse Que lo apoye A salir de este Embrollo Y bueno Estaremos informándoles Cómo siguió O cómo Se da por terminado Este caso Tenemos Este muy buen Ejemplo La presentación Está acá Con Santi Véanla Analícenla Saquen sus propias Conclusiones Preséntenlas Presénten este Ejemplo En conferencias Para que nos demos Cuenta que No el SAT Viene fuerte A partir de 2014 Y que Le hagamos Entender A los empresarios A los profesionistas A nuestros Asesorados Que un buen Contador Vale Y vale mucho Y hay que pagarle Bien Para que él Se pueda Estar capacitando Si no Errores Como estos Salen Muy Muy Caros Vamos a ver Qué dicen Ceci Esto pasa En cualquier Lado El contador Es al último Al que se le paga Así es Ciertamente Ceci Por desgracia El contador Se ha minimizado Desde hace mucho tiempo Y es Responsabilidad De nosotros Que también Nos involucremos Con el empresario Y le comentemos Estos ejemplos De que El estar mal Asesorado Sale caro Dicen El futbolista Podría demandar Al contador Claro Claro Que el futbolista Está en todo Su derecho De demandar Al contador Pero pues Por la cantidad Que le pagaba Al contador Para presentar Declaraciones Anuales Mensuales Ver la capacidad Que tiene el contador Yo creo que lo primero Que va a hacer Es correr El contador Habría que ver Si se le pudiera Quitar Su cédula Profesional O ver ahí Qué procede Hay que ver ahí El contribuyente Qué Qué va a hacer Contra Contra El contador Dice acá Ramón Le depositó A los familiares Depósitos A familiares Artículo 155 De la ley Del ISR Habría que analizar El artículo Pero Pues se hace No realmente En la vida diaria Los empresarios Depositan A sus familiares Para evitar Que el SAT Detecte Estos depósitos Pero pues ya El SAT Con los medios Electrónicos Con Con toda la información Que recibe Del registro Público De la propiedad De bancos De notarios Difícilmente Te escapas Tan solo Repartiendo El ingreso Entre los familiares Y Silvia Aclaro que pasa Involucró a su papá Involucró a su papá Y por una fuerte cantidad De pesos 70 millones de pesos Que ya habían pagado impuestos Que esos 70 millones de pesos Ya se había hecho Una retención Por un equipo Ah pero El contador le dijo Mete esos 70 millones de pesos A la cuenta de tu papá Entonces que va a pasar Pues acumula el papá Ese ingreso Y va a tener que pagar Doblemente Impuestos Este ingreso Habría que ver Que vamos Que se va a proceder En el medio de defensa Para ver si podríamos Pues dar a entender Que este ingreso Ya pagó impuestos Y que no es ingreso Pero difícilmente Vamos a ver Está interesante este caso Porque el papá Tiene una actividad Estado de alta Por arrendamiento Entonces Si se podría ir El SAT Sobre el papá Y acumularle esos ingresos Dice Alma Muy interesante Es muy importante Estar actualizado Y valorar mucho Nuestro trabajo El valor Lo ponemos nosotros No el cliente Así es Y una llamada De atención Para todos aquellos contadores Que cobran 300 Por una declaración Que la verdad Está de risa Porque ellos son O nosotros Somos los que nos Demeritamos En nuestro trabajo ¿No? Entonces Ahí como agrupación Debemos de hacer Mucha fuerza En este tema Y que los contadores Se capaciten Y actualicen Todos los días Así es Los contadores Deben de estar Actualizados Y capacitados Dice Juan Manuel Los contadores Y que los contadores Necesitamos estar Actualizados Para ir Al día con todo Y no cometer Todos estos errores Realmente Pues los comentarios Me parecen Perfectos Yo creo que Este ejemplo Nos ha servido mucho Para sacar Bastantes conclusiones Yo les dejo Yo les dejo Este tema Les dejo La presentación Para que lo Analicen Para que saquemos Conclusiones Para que lo Presentemos A nuestros Asesorados Y Les Podramos Les fundamentemos Que realmente Un buen contador Cuesta Pero pues Es mejor Pagar Bien a un contador Y no Que nuestro asesorado Se ve involucrado En todos estos errores Supongo que La autoridad Lo acusa De discrepancia fiscal Evasión Y defraudación fiscal La CIE Ramón Ya se fue Con todo Sobre el contribuyente La discrepancia Por tener bienes Y no dice De donde proceden De donde viene El ingreso Para comprar Esos bienes Dos Discrepancia La discrepancia Por esto Que analizamos Defraudación Y evasión Por las facturas Que metió Por la mala Información O la falsa Información Que le dio Al SAT Entonces Si el contribuyente Está involucrado En muchos Temas Fuertes Que se pueden Convertir En temas Sociales En temas Penales Y también Hay responsabilidad Para el contador Por lo que nos comentan Dentro del SAT Se van a ir Sobre el contador Porque al final Él fue el que firmó Como representante Legal Del contribuyente Firmó Todas las cartas Firmó La entrega De las facturas Firmó Todo Mando Declaraciones Entrega Las acciones Entonces Esto es lo que pasa Y Sobre el contador Y sobre el Contribuyente Vamos a ver Qué pasa Los mantendremos Informados Muchas gracias Por su atención Este sábado De Ana Pinedo Universitario Y esperemos Que más compañeros Se sumen A presentar Varios casos Que nos Placen Algunos ejemplos De cómo están Viviendo El día a día Eso es lo que pasa Para cuando el contador Es empleado Del empresario Así es Cuando el contador No puede tomar decisiones Sino el empresario Le dice qué hacer ¿Cuántas veces No hemos escuchado Esa frase De que Él le presenta Los impuestos Al empresario Y te dice Que si no Le podemos bajar Un poquito más Esto es lo que pasa Y Gracias a todos Por la atención Ceci Alma Daniela Gustavo Juan Manuel Luis Eduardo Marcos Maricruz Mireya Ramón Santi Al maestro José Benjamín Silvia Y a todos Por estar En esta charla Estar escuchándonos Y estar atentos Y poner sobre todo Comentarios Los nutren Y vamos a darle Vamos a seguir Creciendo Esta comunidad Y vamos a seguir Difundiendo La cultura fiscal Muchas gracias A todos Y que pasen Muy buen Fin de semana Tenemos grandes partidos El partido El Barça El Barça Y también Del América Pumas Está interesante Este fin de semana Disfrútenlo con La familia Les gusta el fútbol O no Vamos a disfrutarlo Con la familia Y vamos a pasarla feliz Muchas gracias Muchas gracias a todos Y nos vemos El próximo Sábado El Barça El Barça El Barça El Barça Gracias por ver el video.